¡Unete al pueblo! ¡Unete al luchar contra los partistas que quieren gobernar! Una multitudinaria marcha en respaldo al gobierno nacional se llevó a cabo la noche de miércoles en la ciudad de Machala. Más de 20 asociaciones se hicieron presentes en el lugar. Para demostrarle al proyecto de la Revolución Ciudadana que estamos organizados, que es un pueblo que se ha levantado en beneficio de la democracia, porque prime la paz en nuestro país. Destacó la participación del gremio de los migrantes retornados, quienes con pancartas demostraban su agradecimiento y apoyo al proyecto de la Revolución Ciudadana. Hemos visto un país transformado, nada más ver sus carteras, los bonos de la vivienda que está dando el señor Correa, el bono solidario y todas esas cosas se van a perder. Y permitimos que la oligarquía, la derecha vuelva a tomar el mando, las riendas de la administración pública. A ellos se sumaron ciudadanos y amas de casa del Cantón Machala, quienes mostraron su indignación ante la marcha de la oposición que pretende desestabilizar al país. Como pueblo afroecuatoriano, como mujeres, estamos participando por este proyecto político, defendiendo esta revolución ciudadana que ha hecho muchos cambios en nuestro Ecuador. Correa en ocho años ha cambiado la educación, ha cambiado la salud, ha cambiado todo, amigos, solamente los ciegos, los que no quieren ver, están en contra de él. La muchedumbre recorrió varias calles hasta terminar en las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad, donde hubo varias intervenciones reafirmando el compromiso de proteger la democracia. Richard Ceballos, TC Televisión.